de esto a esto de esto a esto otro el paso del metal en bruto a la civilización es un viaje que comenzó antes de la edad de bronce y que nos lleva a un brillante futuro el progreso humano fraguado en el fuego del herrero ahora en maravillas modernas veremos el metal el metal fuerza bruta metal forjado si combinamos estas dos fuerzas de los elementos obtendremos como resultado la civilización la propia estructura de nuestro mundo construido se ha forjado a partir de esos elementos básicos la cadencia de nuestro progreso se encuentra en el ponderado sonido del martillo de herrero nuestros vertiginosos rascacielos nuestros robustos puentes y los enormes trasatlánticos nuestros aviones y cohetes no podemos escapar al poder y la necesidad del metal es la materia natural a la que hemos dado forma para levantar las más impresionantes estructuras realizadas por el hombre hemos llegado a un punto en la historia en el que el metal se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida es muy difícil eludir el hecho de que probablemente sea el material principal que utilizamos como extensión de nosotros mismos los metales tienen unas características que resultan ideales para casi todo aquello que hace que el mundo moderno sea moderno algunos conducen el calor o la electricidad otros se dejan convertir fácilmente en alambre algunos son resistentes a las resquefrajaduras y roturas muchos brillan o demuestran tener una fuerza impresionante al combinarse con otros elementos y una buena parte de ellos admite que se les deforma el metal es un material muy resistente un material al que tengo que engatusar con el que tengo que luchar y con el que debo alcanzar compromisos para poder manipularlo doblarlo a mi gusto para hacer lo que quiero hacer con él los metales están en todas partes no solo en aquello que obviamente está hecho de metal como los pilares de acero y las latas de aluminio el calcio de nuestros dientes y nuestros huesos y el silicio del cristal también son metales cuando se encuentran en estado puro los metales constituyen los dos tercios de todos los elementos conocidos un elemento está formado por protones, neutrones y electrones que constituyen un átomo que no puede ser reducido a otras sustancias todos los elementos están catalogados en la tabla periódica que enumera cada elemento en una escala ascendente basándose en su número atómico o número de protones y electrones que constituyen sus átomos en la tabla periódica se agrupan en filas la última columna de la tabla periódica alberga los elementos nobles que son muy estables es como si el resto de los elementos quisieran ser como ellos pueden conseguirlo renunciando a un electrón o a más de uno perdiendo electrones nuestra definición de los metales dice que son elementos agrupados sobre todo en la zona inestable de la tabla periódica son capaces de renunciar a un electrón para establecer enlaces con otros elementos la clave de los metales es precisamente esa capacidad de establecer enlaces con otros elementos y compuestos con el fin de formar sustancias llamadas aleaciones con propiedades completamente nuevas y únicas por ejemplo el hierro se convierte en óxido cerroso u orín cuando forma enlaces con el oxígeno del aire como el oxígeno está presente en el medio que nos rodea la mayoría de los metales no se encuentran en su forma metálica en su forma pura los encontramos en forma de óxido se han enlazado con el oxígeno los metales forman aleaciones con muchos otros elementos además del oxígeno de hecho las aleaciones suelen exhibir propiedades que las convierten en algo más que la simple suma de sus partes elementales mucha gente habla del acero pero existen muchos tipos en el acero hay hierro pero también muchas otras cosas y si cambiamos la composición cambiaremos las propiedades para nuestros antepasados definir un metal resultaba más sencillo sabían que las piedras brillantes que solían agruparse en zonas concretas o que a veces aparecían sobre la tierra solían ser más duras que los guijarros y que al golpearlas en lugar de pulverizarse se doblaban según los arqueólogos a finales de la edad de piedra hace más de 6.500 años el primer metal manipulado por el hombre seguramente fue el cobre ya que podía encontrarse en depósitos en cualquier lugar del mundo e incluso a veces aparecía fijado sin mucha fuerza en el suelo o en afloramientos el cobre aparece en la naturaleza en lo que denominamos estado natural es decir sin formar aleaciones se combinará con los compuestos químicos que se hallen a su alrededor que le darán un color azul fuerte o verde fuerte lo cual hace que su identificación resulte muy sencilla cuando se encuentran en dicho estado natural es relativamente fácil formar objetos con él a golpe de martillo probablemente comenzaron a usarlo y a integrarlo en sus vidas seguramente el hecho de que fuese pesado les hizo pensar en utilizarlo como utensilio de algún tipo pronto aprendieron que en presencia del calor se hacía más maleable y podían darle forma creo que todo evolucionó a partir de ahí el cobre en un principio se extraía con huesos y piedras para sacar la mena de metal la mena es una amargaba de piedras y metal entonces fueron capaces de comenzar a excavar en el suelo y seguir las vetas de mena con el tiempo el hombre acabaría por rodear la piedra de fuego para luego apagarlo con agua fría para hacer estallar la piedra y poder extraer el cobre presente en ella los pedazos de mena se reunían y fundían o calentaban hasta alcanzar la temperatura de fundición del metal normalmente en un contenedor de cerámica resistente al calor en el caso del cobre que funde a una temperatura relativamente baja de 1083 grados centígrados el proceso no era muy difícil en la actualidad los que trabajan el cobre siguen más o menos el mismo procedimiento lo que estamos haciendo es verter la pasta tenemos moldes con carbono tradicionalmente se habría usado petróleo quemándolo para crear carbono en los moldes para que el metal fluya una vez fundido y pueda verterse en los moldes una vez fundido al cobre se le puede dar forma de herramienta o de adorno cuando consigo este brillo amarillento lo cepillo para asegurarme de que no queda óxido ni suciedad entonces lo traigo aquí para que ellos lo golpeen con la alma adena ¡alto! queremos conseguir un espesor firme en todo el tocho para hacer la chapa ¡adelante! ¡alto! ¡alto! el martilleo continuado aplasta y endurece el cobre ya que comprime los átomos de cobre en una configuración más densa por encima de todo estaba la forja la habilidad de darle con el martillo cuando al cobre se le golpea con el martillo se endurece más y ese endurecimiento lo hace más rígido más frágil entonces se puede trabajar con él hasta formar herramientas u objetos decorativos como este el cobre tenía sus limitaciones es blando y un objeto bien afilado lo traspasa con facilidad pero con la introducción de otros metales se consiguieron aleaciones de cobre más fuertes con sólo añadirle un 9% de estaño al cobre fundido se produce el bronce que es más resistente que el cobre y resulta más fácil de trabajar su descubrimiento siempre será un misterio creo que los dos materiales debieron mezclarse de forma natural quizás en una hoguera y al día siguiente al limpiar los restos de la hoguera encontraron algo que era un objeto de cobre y que ahora pasó a ser algo diferente las civilizaciones antiguas de la China y del Oriente Medio fueron las primeras en forjar el bronce siguiendo el recorrido de la tecnología a través de las rutas comerciales vemos que esta irradia de dichas zonas hace ya 7000 años el uso del bronce sobre todo para armas como espadas y hachas impulsó a los historiadores a referirse a esta primera etapa de nuestro uso a gran escala de los metales como la edad del bronce el impacto sobre la calidad de vida del ser humano en esa época es importantísimo mejoró su capacidad para sobrevivir fue como una bóliza de seguros que supuso una prolongación de su voluntad en la actualidad en la actualidad el cobre y el bronce se siguen usando en decoración y en joyería debido a que el cobre es dúctil o puede convertirse en alambre y es conductor resulta ideal para la creación de cables eléctricos la dureza del bronce lo convierte en perfecto para hacer cojinetes, piñones, arandelas y otras importantes piezas de maquinaria pero la edad en la que el bronce dominaba la forja de metales terminó cuando un elemento mejor y más abundante lo suplantó dicho metal era el hierro el hierro es el material sobre el que se apoya nuestra civilización su edad comenzó hace aproximadamente 2.500 años en Europa, Asia y África periodo durante el que suplantó al bronce la adquisición del bronce y sobre todo del estaño que no siempre se hallaban en zonas próximas se fue haciendo más difícil a medida que su valor aumentaba por entonces la gente dependía bastante del bronce material que mejoraba sus vidas cuando su uso se vio interrumpido al no poder conseguir el valioso estaño para hacer el bronce recurrieron al hierro aunque el hierro era más blando que el bronce también era más abundante es el cuarto elemento más abundante de la tierra una de las primeras fuentes de hierro era extraterrestre los meteoritos que habían penetrado en la atmósfera terrestre lo cual proporcionaba un aura sobrenatural al metal los primeros hombres debieron observar los meteoritos en el cielo luego hallaron el metal en la tierra y sumaron dos y dos los egipcios tenían un vocablo bon e pet que significaba hierro del cielo y los asirios, los hebreos, por ejemplo también tenían vocablos en su vocabulario para designar lo mismo el hierro fue tan importante para el progreso humano que se convertiría en el metal de construcción más importante durante casi dos milenios el hombre trabajaba el hierro en la herrería un lugar de ardiente y casi mística transformación donde las piedras de apariencia inútil se convertían en herramientas vitales el hecho de que utilizasen el fuego y de ser capaces de dominarlo seguramente los llevaba a una categoría religiosa aquella tradición sobrevive aún en los talleres especializados y los programas educativos como el programa de metalistería de la Universidad del Sur de Illinois parte del equipo es moderno pero los métodos y los materiales utilizados se remontan a hace miles de años en esta pila tengo mineral de hierro en forma de piedra y aquí tengo piedra caliza básicamente se trata de gravilla como la que se usa para hacer caminos aplastaremos el mineral de hierro y después lo pondremos en el crisol después toca aplastarlo el proceso es muy sencillo esto acaba en nuestro crisol y la gravilla como funde a una temperatura inferior a la del hierro lo cubrirá y controlará la oxidación por eso reducimos el material a unos nódulos pequeños la caliza se llama castina o fundente sustancia que actúa como un sello protegiendo el metal de la oxidación cuando se funde el crisol de cerámica resistente al calor se deposita entonces en el horno los hornos de gas aceleran un proceso que en la antigüedad habría durado unas 12 horas en menos de dos el material a unos 1482 grados centígrados se escapa del crisol al subir al verter la mezcla la castina se separa del caliente y esponjoso hierro después cogemos la masa esponjosa y la golpeamos hasta darle una forma fácil de reconocer de la forma que suele adoptar el hierro acaba en esto pero esta es solo la mitad del camino en la transformación del metal el siguiente paso para los antiguos herreros sería el de convertir estos trozos de hierro forjado en algo útil utilizando herramientas antiguas y tradicionales el fuelle para incrementar el flujo de oxígeno y elevar la temperatura del fuego el yunque superficie sobre la que sitúa el metal y el martillo con el que golpearlo esto es lo que se denomina tocho son piezas independientes de hierro que se juntarán y en el fuego quedarán fundidas con un soldeo por forja al golpearlas ligeramente las moléculas de los dos comienzan a encajar seguimos forjándolo un poco más hasta que acaba siendo una sola pieza en lugar de varias si se alcanza la temperatura adecuada caracterizada por un brillo amarillo y homogéneo el tocho se soldará aún más fácilmente al martillearlo si nos pasamos puede separarse este óxido se forma a altas temperaturas al cepillarlo consigo una superficie más limpia una vez cepillada la superficie el herrero rocía el tocho con bórax el bórax también funciona como castina formando un sello vítreo sobre el tocho de hierro caliente y evitando que se oxide más el suave martilleo da forma al metal en este caso la de un hacha esta herramienta se llama mandril el mandril abre un agujero y le da la forma que tenga el propio mandril al introducirlo aquí lo va abriendo poco a poco y le va dando forma y tamaño al agujero unos cuantos golpes más y listo en el interior del supuestamente reino sobrenatural del herrero ha pasado de ser una piedra aplastada a una herramienta útil otros metales eran valorados precisamente por lo contrario que el hierro el oro es uno de los elementos más raros y menos útiles que existen por lo blando que es pero su brillo amarillo ha cautivado a todas aquellas culturas que se lo han tropezado el material del sol era una especie de material positivo los dioses más importantes estaban hechos de oro o recubiertos de oro para simbolizar su superioridad ante los dioses menores el oro ni se oxida ni se deslustra con facilidad es maleable y se funde a una temperatura relativamente baja en otras palabras es perfecto como elemento decorativo y para acuñar monedas de hecho el oro ha sido la base perfecta de los sistemas monetarios de todo el mundo era un símbolo de fuerza riqueza y poder político lo rodeaba una especie de aureola mística como símbolo del éxito al igual que el cobre el oro fue descubierto en estado natural brillando en depósitos de superficie o en ricas vetas los egipcios en Nubia que es una zona rica en oro y que ahora forma parte del Sudán fueron los primeros en desarrollar una habilidad significativa para realizar minas subterráneas cavaban salas enteras creaban sistemas de ventilación y utilizaban métodos primitivos para sacar el mineral la búsqueda del oro incitó a la colonización del nuevo mundo en el siglo XVI sobre todo entre los conquistadores españoles de las Américas aunque nunca dieron con el dorado o la ciudad perdida del oro consiguieron hallar y robar el suficiente oro como para conseguir que la España de la época fuese la más rica de las potencias europeas mientras los españoles cruzaban los océanos en busca de oro los primeros metalúrgicos europeos luchaban por hallar el modo de crearlo por medio de la magia seguramente habrán oído hablar de los alquimistas era un campo de la ciencia según el cual pretendían convertirlo todo en oro en realidad en parte esto fue lo que llevó a la química la alquimia una compleja mezcla de física y metafísica llegó a Europa ya en el siglo IX a los alquimistas les preocupaba la naturaleza esencial de las sustancias y su capacidad para transformarse en otras algunos creían que todo estaba formado por pequeñas partículas que llevaban unos ganchos que les ayudaban a conectarse con otras partículas reorganizando y cambiando el número de las conexiones se podría, según los alquimistas recrear elementos seguramente partiendo de una combinación de mercurio y sulfuro o plomo su premisa de la transmutación de otros materiales en oro esa idea de crear la riqueza en oposición a excavarla en una mina encontrarla o conquistarla y el uso de energía que todo ello implicaba les llevó a explorar y abrir puertas que en realidad no eran capaces de comprender los alquimistas se equivocaron en casi todo pero en algunas cosas estuvieron a punto de tener razón su intento por fabricar el oro les llevó a descubrir útiles aleaciones de metales y el concepto de identificar los elementos por sus características de quemado discutible es que uno de los más famosos alquimistas fuese Sir Isaac Newton que intentó crear oro partiendo de la base metal del plomo gran parte de los descubrimientos de Newton sobre la naturaleza de la gravedad se derivaron de sus errados esfuerzos por fabricar oro hoy el oro es un importante elemento utilizado no solo en la fabricación de joyas y monedas como sus electrones son capaces de moverse libremente el oro es un excelente conductor de la electricidad y puede convertirse en láminas y alambres extremadamente finos el oro se utiliza en los equipos informáticos y en muchos otros aspectos de la industria de la electrónica de alta tecnología claro que también está la industria dental ya que las coronas de oro siguen usándose y se han usado desde siempre el oro también se usa para los contactos eléctricos de la industria aeroespacial a causa de su resistencia a la oxidación o corrosión simplificando los contactos de una pieza concreta del equipo no se oxidarán por lo que la superficie no se oxida de manera que se mantiene la conductividad sobre todo en los vehículos espaciales y los satélites pero la utilidad del oro se ve limitada por su escasez por muy deslumbrante que sea el oro ya los primeros herreros decidieron que una aleación del hierro llamada acero era el metal más útil de todos con él transformarían el mundo una gran acería es como una herrería a gran escala aquí millones de toneladas de hierro en bruto se transforman en acero este proceso poco ha cambiado desde el principio de la edad de hierro ya por entonces los herreros reconocieron una aleación más fuerte que el hierro seguramente hasta el 1500 a.C. no se trabajó el hierro carbonizado a gran escala ese fue el principio del uso esporádico del acero el acero una aleación del hierro y el carbono su producto del proceso del hierro forjado era más fuerte, más flexible y más ligero que el hierro, el cobre o el bronce se convirtió en el material preferido para fabricar espadas y armaduras pero los herreros sólo podían fabricar acero en pequeñas cantidades y con dificultad eso hasta mediados del 19 cuando la producción del acero se vio revolucionada por obra de Henry Bessemer la tecnología fue desarrollada de forma independiente por dos personas distintas y Bessemer registró sus patentes en 1856 el concepto de Henry Bessemer para la producción en masa del acero fue consecuencia de la guerra de Crimea Bessemer inventó una munición de artillería demasiado potente para los cañones de hierro fundido que se utilizaban para dispararla su solución fue crear un cañón más resistente hecho de acero pero no existía método alguno para fabricarlo en las cantidades que necesitaba de forma que él mismo lo creó diseñó un gran recipiente en forma de botella en el que se vertía el hierro fundido líquido en el fondo había una especie de grandes chorros de aire que bombeaban aire comprimido al caldero y que lo inclinaban hacia arriba de manera que el baño de hierro fundido quedaba sobre el aire comprimido el aire atravesaba el hierro y al hacerlo el oxígeno se combinaba con el carbono del hierro y quemaba las impurezas como el carbono y el silicio de esa forma era más sencillo volver a introducir el carbono a niveles concretos para crear una aleación más equilibrada cuyo resultado final era el acero al controlar mejor la cantidad de carbono presente en el hierro los herreros podían controlar también la calidad del acero y lo que era aún mejor podían fabricar más acero en menos tiempo había comenzado la producción en masa en cuestión de una década se construyeron fábricas en los Estados Unidos pronto se adoptaron otros métodos más eficaces para la fabricación del acero como el método de la solera abierta que no despojaba al acero de oligoelementos como el manganeso y el silicio cosa que sí hacía el proceso Bessemer lo cual proporcionaba a los fabricantes un control de la producción aún mayor su diseño permitía aceptar una gama mucho más amplia de materias primas la productividad aumentó y algo muy importante el proceso a solera abierta permitió el uso de la chatarra la chatarra ya se encuentra a medio camino de ser acero y la capacidad de reutilizar este material es la piedra angular del reciclado del acero en la actualidad y hoy por hoy el acero es el material que más se recicla a mediados del siglo XIX la edad de hierro fue sustituida por la revolución industrial y toda ella se basó en el acero en Norteamérica primero fueron los ferrocarriles que viajaban hacia el oeste sobre raíles de acero de alta calidad después las grandes llanuras se rindieron a los equipos agrícolas de acero traídos por los colonos que trabajaban la tierra los rascacieros se elevaron a medida que la fuerza de la viga y de acero permitía crear armazones internos que pusieron las oficinas por las nubes el dinero que se ahorra al poder aprovechar un solar construyendo hacia arriba tanto como se quiera es lo que hace que el acero sea un producto tan eficaz la isla de Manhattan creció verticalmente gracias al acero y alcanzó su techo en 1931 con el Empire State Building de 381 metros los puentes de acero resistentes y flexibles cubrieron espacios que antes no admitían el tendido de un puente barcos que se habrían hundido por su propio peso de haber sido construidos en hierro o madera podían medir más de 300 metros y pesar más de 22.500 kilos si se construían en acero y el automóvil inventado en plena revolución se valía del acero para el motor y la carrocería el acero se convirtió en una industria la steel se puso en cabeza y estimuló la gigantesca economía norteamericana a principios del siglo XX era la compañía más grande de los Estados Unidos en los Estados Unidos se fabrican decenas de miles de toneladas de acero al día en las distintas fábricas en un año en los Estados Unidos se producen del orden de 100 millones de toneladas de acero el acero es tan barato al peso como las patatas pero pensemos en cómo vivimos ahora empezamos el día levantándonos de un colchón con muelles de acero nos hacemos el café del desayuno en una cafetera de acero o al menos la plancha de la cafetera es de acero revolvemos el café con una cucharilla de acero nos subimos al coche o al autobús para ir a trabajar y es de acero llegamos a la oficina y subimos siete tramos de escaleras si queremos hacer deporte o tomamos el ascensor que va sujeto por un cable de acero y así podríamos seguir todo el día los actuales fabricantes de acero pueden producir distintos grados de aleación según los gustos de sus clientes más ligero o más resistente estos cambios suelen ser el resultado de determinadas variaciones en la transformación algunos de los nuevos aceros que se están utilizando en la industria del automóvil por ejemplo no han surgido porque hayamos cambiado la receta para fabricar acero sino al cambiar la forma de laminar el acero las diferentes temperaturas que usamos para reducir el producto para que un pedazo espeso de acero pase a ser fino todo eso produce un cambio en la microestructura del acero que ofrece diferentes propiedades con la cual las aplicaciones de uso varían poder crear aceros que son ultramoldeables y resistentes conservando su bajo costo y poder proporcionarlos en calibres mucho más finos de tal forma que se pueda diseñar un automóvil que no cueste más en todo caso menos al fabricarlo esa es la clase de cosas que se están haciendo con el acero en la actualidad el resultado es que el 60% de los tipos de acero que se utilizan en los coches de hoy en día ni siquiera existían hace 10 años estos aceros se hacen realidad gracias a las mejoras en la fabricación según el proceso de solera abierta se ha conseguido gracias a dos procesos que se usan en la actualidad el horno de oxígeno básico y el electrohorno de arco los procesos anteriores, el de Bessemer y el de solera abierta usaban aire, pero el horno de oxígeno básico utiliza oxígeno el electrohorno de arco utiliza dos grandes electrodos de grafito sujetos a una tapa para generar una corriente eléctrica a través del acero frío generalmente chatarra el arco de la corriente funde el acero además del oxígeno que se insufla al horno para ajustar el contenido de carbono se añaden al horno otros elementos para producir las propiedades deseadas al final los residuos y las impurezas llamados escoria se vierten desde la parte alta del acero el electrohorno de arco es el método más rentable para producir acero de calidad como resultado de ello los fabricantes de acero son capaces de proporcionar a cada habitante de estados unidos los 430 kilos de acero que consumen al año pero incluso mientras los fabricantes de acero buscaban aleaciones más ligeras y resistentes existía otro metal que contaba con muchas de tan deseadas propiedades durante la mayor parte de la historia de la humanidad el uso de este metal ligero y resistente resultó prácticamente imposible hasta que descubrimos cómo producir en masa el aluminio el acero fue el metal del siglo XIX pero en el siglo XX se topó con un rival el aluminio ha acelerado nuestro progreso tecnológico en los relativamente pocos años que hemos podido trabajar con él lo cual es una suerte ya que el aluminio no es sólo el metal más abundante en la tierra sino que también es el tercer elemento más común y constituye más del 8% de la corteza terrestre probablemente sea el elemento más quinta esencial en cuanto a estar encerrado su óxido, los enlaces que establece con el oxígeno son tan poderosos que las sencillas técnicas que los hombres primitivos usaban no eran suficientes para pasarlo a la forma metálica el hombre primitivo poco uso le daba al aluminio ya que aparecía encerrado en una amalgama similar a la arcilla y llamada bauxita no sabían lo que tenían sólo tenían una arcilla especial que era resistente y tenía distintos tipos de propiedades con el paso de los años la gente comenzó a comprender que el óxido de aluminio o alúmina se encontraba en la corteza terrestre y podía utilizarse y convertirse en un metal puro después de descubierto el aluminio puro en 1825 se le consideró un metal precioso con un valor a la par del valor del oro el aluminio resulta útil porque es ligero, maleable y resulta sencillo hacer hilos con él no es magnético ni propenso a las chispas conduce la electricidad lo cual hace que sea útil para fabricar líneas de transmisión eléctrica es un metal decorativo y enlaza fácilmente con otros para crear aleaciones mucho más fuertes y resistentes que el aluminio puro pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad sólo pudo fabricarse en pequeñas cantidades en 1852 se produjo en un laboratorio a 545 dólares la libra aproximadamente medio kilo de manera que entonces resultaba más caro que el oro hasta 1886 no se desarrolló un proceso capaz de retirar el óxido del aluminio y convertirlo en un metal viable lo que dio paso a la producción comercial del aluminio fue la capacidad de aprovechar la electricidad algo que no fue posible hasta finales del 19 Charles Hall desarrolló el proceso que hoy en día se sigue usando como procedimiento de fundición formal para fabricar aluminio Hall introdujo una carga eléctrica en la aleación óxido de aluminio o alumina que forjaba una bola de metal ya que la electricidad rompía el enlace existente entre el aluminio y el oxígeno la bola era de aluminio puro este proceso se llama reducción electrolítica y requiere mucha energía por lo que las fábricas de aluminio suelen levantarse próximas a alguna fuente de energía Hall fundó la Alcoa Company con un grupo de inversores en 1888 hoy Alcoa es la mayor proveedora de aluminio del mundo a pesar del nivel de su producción sigue fabricando el aluminio prácticamente tal y como lo hizo Hall hace un siglo los principales depósitos minerales de bauxita se encuentran en el Caribe, Australia y África esas son las zonas en las que tenemos las minas más importantes son como cualquier otra mina excavamos y sacamos tierra, suciedad nosotros decimos que el aluminio empieza siendo muy sucio la bauxita en bruto presente en la tierra se reduce y se refina hasta crear alumina en polvo llegados a este punto la mina pasa a ser una fundición la fase de fundición es muy compleja requiere cantidades masivas de electricidad para sacarla de su estado mineral el método en esencia es el mismo del proceso original de Hall pero a una mayor escala disuelve el polvo de alumina en un baño de criorita mineral fundida contenida en unos recipientes recubiertos de carbono una corriente eléctrica muy potente separa el oxígeno de la alumina al atravesar el baño de criorita después el aluminio fundido se enfría y se le da forma de lingote o tocho que se vende a los fabricantes quienes lo convertirán en barras para la industria de la construcción láminas para fabricar más de 100.000 millones de latas de aluminio al año o incluso láminas más finas para hacer papel de aluminio vidrios para ventanas revestimientos exteriores trenes de cercanías hasta los estadios de béisbol contienen aluminio el aluminio es inerte en el cuerpo humano por lo que resulta relativamente seguro usarlo para almacenar alimentos incluso está presente en algunos dentífricos pero el mayor impacto que ha causado ha sido en una industria que sencillamente no podría vivir sin él la industria aeronáutica cuando la gente se sube a un avión quiere que el avión ascienda y si estuviese hecho de acero pesaría demasiado alrededor del 90% de los metales presentes en un avión son aluminio o aleaciones de aluminio el beneficio de contar con un metal ligero y resistente capaz de comportarse como queremos es enorme de hecho el primer aeroplano que voló en Kitty Howe en 1903 incluía un bloque de motor de aluminio de Alcoa instalado por Orville y Wilbur Wright casi todos los aviones en vuelo actualmente son de aluminio ha hecho posible la fabricación de naves espaciales tripuladas y lanzaderas espaciales el uso de resistentes aleaciones de aluminio en automóviles ya es general si conducimos un coche grande y pesado a 65 kilómetros por hora e intentamos frenar rápidamente tardaremos más tiempo en frenar que con un coche ligero esa es una parte del factor rendimiento además si nuestro coche lleva un motor de un tamaño decente a la hora de apretar el acelerador si el coche es ligero tardará menos tiempo en alcanzar la velocidad deseada eso también es rendimiento si nuestro coche es de aluminio su rendimiento será muy distinto al de otro coche grande y pesado ese es un ejemplo de por qué podríamos preferir el aluminio en lugar del acero los motores y paneles de aluminio pueden ser resistentes ligeros y ahorrar combustible pero a causa de los costes energéticos asociados a su producción no resultan tan baratos como los fabricados con aleaciones de acero que cada vez son más ligeras el consumidor debe escoger entre rendimiento y coste mientras las industrias buscan hacerse con un hueco mayor en el mercado el aluminio está algo más cotizado que otros metales depende del metal del que se trate pero en cuanto al acero por ejemplo está más cotizado en nuestro trato con los fabricantes les explicamos que aunque el aluminio pueda resultar más caro hay que contemplar todas las ventajas que supone la industria del aluminio busca métodos más eficaces y baratos para procesar la pausita y convertirla en metal comerciable mientras sigue desarrollando aleaciones más ligeras y resistentes para competir con metales como el acero desde el cobre al hierro y desde el acero al aluminio nuestro progreso ha venido marcado por la aplicación de nuevos metales que resultan más resistentes y ligeros pero el metal del futuro podría ser una nueva aleación que se comporta como nunca antes se había comportado ningún otro metal a medida que la humanidad avanza surgen nuevas oportunidades para los metales a pesar de que hacía siglos que conocíamos la existencia de un metal concreto no habíamos encontrado una forma de usarlo creo que la importancia del metal viene dada por lo que el hombre intentase conseguir en un momento determinado por ejemplo el metal de la edad del espacio el titanio fue descubierto en 1791 y se comenzó a producir de forma comercial en 1946 es tan resistente como el acero pero un 45% más ligero el titanio que se fabrica con facilidad y resiste a la corrosión forma aleaciones con metales como el aluminio y el hierro para fabricar ejes de hélices y aparejos para barcos lanchas y plataformas petrolíferas como el titanio es ligero se usa también para fabricar piezas de misiles y cohetes y sobre todo en la industria aeronáutica pero seguramente la gente está más familiarizada con el titanio por ser el material principal con el que se fabrican los ligeros palos de golf de alto rendimiento pero los auténticos metales del futuro podrían no ser los llamados nuevos metales como el titanio sino las nuevas estructuras que lo reducen todo al nivel molecular convirtiendo sólidos cristalinos como el titanio el hierro y las aleaciones de aluminio en cristales fundiéndolos a temperaturas extremadamente elevadas y enfriándolos rápidamente una compañía de california ya lo ha hecho con una superaleación llamada metal líquido hecha con acero aluminio y titanio los metales convencionales cristalizan al solidificarse forman cristales el metal líquido es básicamente un líquido congelado a eso le llamamos vidrio al igual que en un sólido las moléculas de un vidrio metálico no se mueven pero tal y como ocurre en un líquido no se alinean en una estructura uniforme estas circunstancias moleculares lo hacen muy resistente además tiene menos defectos estructurales porque suele fundirse a partir de arenilla lo que le da una consistencia uniforme este proceso permite que pueda moldearse sin problemas de forma similar a un plástico en lugar de ser forjado dejaremos caer a la vez una bola sobre una lámina de acero inoxidable otra de titanio y otra de metal líquido vemos lo mucho más resistente duro y elástico que es el vidrio metálico por ejemplo su fuerza es entre dos y tres veces mayor que el mismo material en estado cristalizado es posible que el futuro contemple automóviles y aviones super ligeros y super resistentes fabricados con vidrios metálicos en el instituto nacional de calidad y tecnología los científicos dedican sus carreras a probar una y otra vez metales y aleaciones con el fin de comprender y explotar mejor sus propiedades su trabajo podría desembocar en el desarrollo de drives para ordenador más potentes pero del tamaño de un grano de arroz cables microscópicos de sólo 40 átomos de ancho o refrigeradores impulsados por imanes que no consuman electricidad sino por la rotación de discos magnéticos incluso existen metales capaces de recordar su forma original cristalizada después de haberlos mellado el doctor Richard Fields trabaja con esos metales con memoria de su forma este es un material super elástico ahora intento doblarlo y por supuesto no conserva bien la nueva forma pero ahora les mostraré lo que ocurre cuando enfrío este material lo he introducido en hielo seco durante un tiempo ya está bien frío y ahora cuando lo doblo se dobla sin problemas pero si lo observamos mientras se va calentando vemos que hace algo que no estamos acostumbrados a ver en un metal va recuperando su forma lentamente ese es el efecto de memoria de forma este material también es super elástico como el otro pero su composición varía ligeramente este es el verdadero metal con memoria y se llama nitanol titanio níquel a este puedo doblarlo con facilidad en contraste en contraste con el otro material sin embargo si lo introduzco en agua caliente inmediatamente se desdobla y recupera su forma original no les gustaría tener un coche fabricado con esto le lanzamos un cubo de agua caliente a las abolladuras y estas desaparecen los científicos del instituto nacional de calidad y tecnología también estudian los restos del world trade center en un esfuerzo por crear un acero mejor el acero para la construcción pierde en torno a un 90% de su resistencia cuando sufre un incendio cuya temperatura alcanza los 538 grados durante más de 15 minutos pero añadiendole solo un 1% de cromo y un 0,50% de molibdeno el acero retendrá el 50% de su resistencia a una temperatura de 538 grados si pierde un 50% de su resistencia el acero no se desplomará tan fácilmente gracias al aumento de su temperatura de fusión un rasgacielos en llamas permanecerá en pie durante más tiempo creo que hemos logrado desarrollar aceros que soportan alrededor de 100 grados centígrados más que los aceros normales si el world trade center hubiese sido construido con esos aceros nos habría dado más tiempo yo creo que dichos aceros pueden utilizarse con eficacia en muchas aplicaciones que conlleven el verse expuestos al fuego los ingenieros japoneses y alemanes ya han utilizado esta aleación en estructuras nuevas mientras los científicos continúan creando nuevos metales con propiedades originales y poco comunes otros científicos se afanan en desarrollar aplicaciones para dichos metales y así seguimos adelante entre descubrimientos e inventos como hemos hecho durante miles de años desde que alguien sacó un pedazo de cobre fundido de una hoguera y le dio forma transformando un montón de personas en una civilización luchadora de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina